Coahuila. En Torreón, este viernes se desató una intensa lluvia que dejó serias afectaciones a comercios y sectores habitacionales. La precipitación fue muy similar a la que se presentó a principios de septiembre, que causó la declaratoria de emergencia en la ciudad. La lluvia inició alrededor del mediodía, como consecuencia del paso del Frente Frío Número 3. Y fue tan fuerte que ocasionó inundaciones y encharcamientos en zonas como la Calzada Ávila Camacho. En algunas vías los vehículos quedaron varados debido al nivel del agua. Protección Civil del Estado pidió a los pobladores extremar precauciones ante las las condiciones que dejaron las lluvias, crecida de cuerpos de agua y la humedad del pavimento. El Servicio Meteorológico Nacional informó que las precipitaciones continuarán en la entidad. Frente Frío Número. Tres extendidos sobre el norte de Tamaulipas, ocasionará potencial de tormentas muy fuertes y ráfagas de vientos superiores a 50 kilómetros por hora en Almohadilla Coahuila durante esta tarde-noche. www.hctps2.com.arroba.co.arroba.de1hijosaemipic.twitter.com.arroba.jx.w.ls.rk.w.1.l. Protección civil Coahuila. Arroba.coahuila. Sept. 28. 2018 Ex-Alitros Ejército implementó el plan DN-3 en las zonas afectadas para auxiliar a las personas afectadas, tanto en vivienda como en calles donde vehículos quedaron bajo agua. Personal de la 33-O. Batallón de Infantería aplica la almohadilla Plan I y en la fase de auxilio, en apoyo a la población civil afectada por las fuertes lluvias. En almohadilla Torreón almohadillacahuilapic.twitter.com barra khxk9tfc2u, Sedena México, arroba Sedena Ex, september 28, 2018.